Hola, hoy vamos a aprender a preparar cucharas. Para esto necesitáis dos cucharillas, un folio, celo y unas tijeras. Empezamos. Lo primero cogemos nuestro folio y doblamos a la mitad por la parte larga. Después volvemos a doblar una vez más, también por la parte larga. Y otra doblez más. Vale, esta hoja de papel la vamos a utilizar para poner en el medio de las dos cucharas porque es importante que quede una separación entre las dos cucharas. Y así, al tocar, al golpear, chocan y ahí te produce el sonido. Porque si estuvieran así pegadas, si golpeamos no suena. Vale, tenemos nuestra hoja de papel doblada. Ahora vamos a ir doblando hacia abajo en cachitos pequeños. Vale. Hago una doblez, más o menos de este tamaño y otra vez, en sentido contrario, de forma que nos va quedando como si fuera un abanico. Vale. Vamos doblando. Después de hacer todas las dobleces me queda algo así. Vale. Voy haciendo dobleces pequeñas, una para un lado, para el otro, un lado, otro lado. Y al final tengo así este taquito de papel. ¿Qué hago con esto? Pues cojo mi cucharilla y lo voy a pegar aquí. Vale. Fijaros en una parte final del mango de la cucharilla. Más o menos centrado. Y ahora con la otra cucharilla la pongo encima y mirad. Así vale. Más o menos. Para esto cojo celo. Esta parte despacio y con paciencia. Vale. Si lo hacemos con prisa nos saldrá peor. Bien. Cojo celo y voy pegando. Primero ajusto una cucharilla con el papel y después la otra. Importante que haya separación. Damos unas cuantas vueltas. Cuando... Estas me están quedando un poco apretadas. Bueno. Cuando vemos que está ya el celo bien ajustado, corto y lo coloco que me quede cómodo. Vale. Bien. Vale. Cucharillas con el papel al fondo. Ahora agarro un dedo, un dedo por el medio, por abajo y arriba. La mano relajada, sin apretar. Y vamos a probar. Vale. Con la... Tocando contra la pierna, ponemos la mano y... Vale. También podemos probar a poner la mano así y vamos pasando. Para esto la mano bien estirada y la cuchara sin apretar. Vale. Bueno. Intentadlo en casa y podéis probar a acompañar vuestra canción, alguna canción que os guste, con todas las cucharas. Vale. Ánimo. Adiós. 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 Adiós.